... Radial, la voz de las colectividades y el Rotary en acción. Con Horacio Dabul y equipo. 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 Por eso quiero agradecer en primer lugar a nuestra gobernadora, ¿cierto? Virginia Ayer, que realmente un día domingo, que está con la familia, con los nietos, con todos. No hay un recurre a mí, ¿no? Estamos en esto pendiente de que es nuestra vocación de servicio. Así que te doy la bienvenida, Virginia. ¿Qué tal, Horacio? ¿Qué tal, audiencia? Muy buenas tardes. La verdad que, como decís vos, es un día de descanso, pero nuestra víspera de uno de los días más importantes para nuestra organización. Es un placer compartir unos minutos con ustedes. Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias, Virginia. Realmente que preparamos algo. Por ejemplo, si mi amigo Gerardo me está escuchando, queremos pasar en principio esta campaña de iluminar cierto de rojo a edificios, ¿correcto? Esto es un agradecimiento también a todos los rotarios y a todos los rotarios, porque hay varios rotarios que me han mandado información, que en esto quiero agradecerle también a Susana Buer, que realmente trabajamos en equipo. Y eso es lo más importante, trabajar en equipo, hacer alianzas estratégicas entre todos nosotros. Porque el rotario es uno solo. A veces está en cada barrio, en cada zona, pero el objetivo tiene que ser uno. O sea que la marquesina a veces es secundario. Aquí lo importante es el objetivo. Por eso voy a tratar de, como estamos pasando ahora, realmente algunos edificios emblemáticos de los distintos rotarios, para que mañana estén todos iluminados, Virginia. Sí, totalmente. Aparte, ¿sabes qué, Horacio? Esto de estar juntos, de que no solo en Capital Federal, sino que en la provincia de Buenos Aires, también muchas plazas, municipios, clubes o lugares emblemáticos de la comunidad, van a estar acompañándonos, porque es a través de este color que nosotros ponemos sobre la mesa, este trabajo de erradicar realmente, definitivamente, la poliomielitis de la faz de la tierra. Entonces, qué mejor que refrendar, digamos, esta lucha contra la polio con este impacto, la iluminación de los edificios en múltiples lugares el mismo día y del mismo color. Así que, sí, como decís vos, felicitaciones a todos los ciudadanos y rotarios que se han combinado y se han puesto de acuerdo para lograr este mensaje, que es, acá estamos, seguimos trabajando y no bajamos los brazos para continuar con este gran objetivo y el mayor que tiene nuestra organización de finalizar con la poliomielitis, el riesgo de la poliomielitis en la tierra. Sí, estamos viviendo momentos muy difíciles, porque a veces leemos, escuchamos, que en el mundo pareciese que viene un nuevo brote, ¿cierto? Y la información, y eso realmente nos tiene que preocupar. Y siempre digo, el tema de salud tiene que ser una política de Estado en todo el mundo. Como prioridad, hemos tenido la experiencia hace muy poco con el COVID, ¿cierto? Donde ahí realmente valorizamos la salud, ¿correcto? Y quiénes nos protege. Es así. A ver si nos podés, como digo siempre, ilustrar, ¿por qué es el rojo? ¿Y por qué es esa fecha? Bueno, el 24 de octubre es el aniversario del nacimiento del fundador, digamos, del descubridor de una de las vacunas, ¿no? Entonces, es esa fecha que para nosotros marca el inicio de esta campaña, de este compromiso del doctor Salk, ¿no? Y el rojo, Horacio, ayúdame, pero es la alerta, es la alerta, porque también nosotros ya dentro de nuestra organización tenemos definido el color púrpura para cuando logremos la erradicación definitiva. Entonces, el rojo es el compromiso, el trabajo que hacemos, que estamos activos, que no podemos bajar los brazos. Y vos hace unos segundos decías que a veces aparecen nuevos alertas. Y es así, efectivamente, debido a la pandemia que tuvimos, en algunas partes del planeta, como Inglaterra, Estados Unidos, se han registrado en las aguas hervidas presencias de virus. Entonces, esto nos lleva a reflexionar y a reforzar esta necesidad de, digamos así, acompañar con los planes de vacunación, profundizar la recomendación e invitar a todos los padres cerca de los niños a que tomen conciencia de lo trascendente que es proteger a la niñez con la vacunación, ¿no? No, por supuesto. Realmente nosotros tratamos de la medida de las posibilidades. Realmente visibilizar, ¿cierto?, sobre la importancia de la erradicación de la polio, porque es fundamental. Y a veces uno, quizás, es adulto mayor y se recuerda allá en 1952, cuando apareció este temario, realmente el daño que ha producido, ¿no? Y siempre me recuerdo, en aquellos momentos, la única fuente que teníamos era, como lo hacían mis padres, ¿no? Mi madre me ponía un alcampor, ¿cierto?, cerca de uno, o a nivel comunitario, pintar los árboles de blanco o los cordones. Y hoy, gracias a Dios, ¿cierto?, por estos descubrimientos, tenemos mayor defensa. Y en otro tema importante, a veces uno piensa, vos, Alta, ¿no? Rota la internacional todo el esfuerzo que hace en esta lucha. Yo tengo entendido que hay dos o tres países solamente que están realmente con esta enfermedad, ¿verdad? Exactamente, del planeta, vos sabés que en el año 20, o sea, en el 2020, se pudo decretar la erradicación de la polio en África. Y quedando dos países, o sea, el continente se declaró libre. Y quedaron dos países con presencia, en ese momento, menos casos que los que tenemos hoy, que son Afganistán y Pakistán. Hoy hay ocho casos detectados, o sea, en el 2022, entre estos dos países. Pero también te recuerdo que en el año 1985, cuando empezamos con esta campaña, había más de 360.000 casos en 135 países. Entonces, si bien hoy nos quedan dos, pero esto muestra la trayectoria y todo lo que significó este compromiso y este trabajo con distintas organizaciones, pero liderado por nuestra organización Rotary Internacional, ¿no? ¿Sabés qué? A veces veo que hay una campaña ahora, cierto, de apoyar a la Fundación Rotaria, ¿no? Sí. Y he visto publicidades que me pareció interesante, ¿no? Que el valor, el valor de un café significa realmente una vacuna. Y sé que hay una campaña, no sé si Gerardo la tiene ahí, esos dos videos que les pasé, porque eso también es bueno refrescarlo. Creo que en este momento, a un valor de 411 pesos, si no me equivoco, es el valor de una vacuna. O sea, que yo también trato, en la medida de las posibilidades, que tanto los rotarios como los clubes, e inclusive las personas que no son rotarias y están en este temario, ¿cierto? ¿Cómo pueden ayudar a que esto realmente se pueda fortalecer, Cristina? Sí, Horacio, la verdad es que, como decís vos, el valor de una vacuna hoy es 441 pesos. Lo podemos comparar con varias cosas, pero sin lugar a dudas con el valor de un café. Hoy, todos podemos contribuir. Nosotros, particularmente, hacemos una campaña de recaudación de vacunas. Pero la invitación es a la sociedad en general. El que quiera comprometerse, el que le gusta apoyar este tipo de campañas vinculadas a la protección de la niñez, lo invitamos a hacer ese aporte. Bueno, realmente es formidable. Sabés que yo también invité hoy a mi padrino, el que me introdujo en el mundo Rotary, ¿no? Y a veces yo pienso, pienso por santa, y digo, me hubiera gustado hace 60 años ingresar a Rotary. Y, bueno, y realmente la invitación de nuestro padrino Rotary del Parque de los Patricios, Miguel Ángel, que lo estoy viendo en pantalla, es que realmente yo lo felicito porque yo me negaba, me negaba por otros motivos, porque yo decía lo que estamos haciendo en Rotary, ¿cierto? de nosotros, como una institución de la colectividad. Es similar, pero la fortaleza que tiene Rotary a nivel internacional, me parece que es distinto. Y bueno, pero igual le damos la bienvenida a Miguel Ángel. Sí, como... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola Horacio, hola Virginia. ¿Qué tal? Miguel Ángel. Bien, bien, todo bien, todo bien. Acá en este domingo soleado, digamos, hermoso. Asado de por medio, como le decía a Horacio hace un ratito. Así que feliz de estar acá y acompañar. Horacio es un amigo de muchos años. Hemos hecho muchas cosas juntas, varias. Clubes satélites incluido, Rotary Club Parque de los Patricios, y muchas cosas más. Él es un líder nato a su manera, y que muchas veces cuando nosotros tenemos, o creemos de acuerdo a la formación de cada uno, que las cosas se hacen de una determinada manera, a veces uno aprende que con otras formaciones se pueden alcanzar las metas haciéndolas de otra manera. Y Horacio es uno de esos que señalan camino, que a veces las cosas van por un camino no tan ortodoxo, sino un poquito menos ortodoxo, pero se alcanza igual la meta. Así que yo lo quiero mucho, y siempre estoy con él y con todo el grupo, porque los aprecio, los valoro y los felicito por todo lo que hacen. Por supuesto, Miguel, yo te agradezco. Inclusive quiero transmitir esto, que nosotros hemos ingresado a Rotary en el año del Bicentenario. Por eso nuestro club de Parque de los Patricios ha cumplido hace poquito 12 años. Somos unos bebés todavía. A veces uno lo proyecta, ¿cierto? Y esperemos que yo veo clubes que cumplen 60, 70 años, y bueno, esperemos que mis compañeros lo sigan desarrollando, ¿no? Porque eso es lo correcto. Pero Miguel tuvo una idea bárbara. Él todos los años en su casa, a los presidentes del Bicentenario, ¿cierto? Comemos un asado, porque él es un buen asador. Entonces, yo te felicito, porque sinceramente eso es compañerismo, ¿verdad? Y uno puede estar hoy en Rotary y mañana no puede estar, por otros motivos. Pero siempre está eso que se ha puesto en su camino. Realmente yo me siento muy orgulloso de estar con ustedes dos, Virginia, vos como nuestra autoridad, y también Miguel Ángel, que el día que hicimos el lanzamiento de Rotary, un poco estaba preocupado, porque nosotros hicimos una fiesta. En aquel momento, juntar 25 personas, era duro, pero nosotros lo tomamos como una cosa normal, sin tanto formulismo, ¿cierto? Tanto protocolo de Rotary. Pero estoy realmente contento, primero porque pude lograr que hoy, en víspera de realmente de lo que es una fecha muy importante, ¿cierto? que es conmemorar un nuevo aniversario de esta lucha contra la polio, y donde ahí tenemos que estar todos juntos como objetivos. Y a veces uno tiene las mejores intenciones, pero a veces los tiempos no dan, o muchas circunstancias. Entonces, yo, Virginia, personalmente, yo te agradezco mucho, vos no, sos nuestra líder, y en aquel momento teníamos el distrito de la 48-90. Hoy con la inflación, tenemos inflación, lo llevamos a la 48-95. ¿Una inflación discreta? No, seguro. Lo importante es todo lo que se está haciendo. Sé que ustedes mañana van a hacer una actividad muy interesante en la boca barraca, ¿cierto? La verdad, Horacio, primero adhiero a lo que dijo Miguel Ángel, o sea, el trabajo tuyo es inmenso e inédito, porque tu club no solo tiene 12 años, sino que ya tiene dos clubes satélites trabajando con una fuerza y una innovación y alcance que es digno de reconocer. Por otro lado, decirte que los festejos empiezan hoy, o sea, no solo esta nota que vos nos has invitado, sino que hoy comenzamos con la iluminación en la zona de Puerto Madero y se empiezan a sumar un montón de edificios de Capital Federal y algunos ya del interior, que hoy a la mañana, ya nos compartieron las imágenes porque empezó ayer. Después tenemos un evento de varios clubes en la Usina del Arte y siguen los festejos y todo acompañado con esta campaña de movilizarnos todos y poder contribuir económicamente con el valor, como decíamos hace un ratito, de una vacuna que es 441 pesos. Y eso todo para refrendar, porque Argentina este año tenemos información que un 20% por lo menos de los niños no han sido vacunados. Todo eso como consecuencia de la pandemia, pero tenemos que seguir batallando para que los padres tomen conciencia y lleven a sus niños en esta época del año, que está esta campaña que vos anunciaste y compartiste, que es hasta el 13 de noviembre, para reforzar. Es un refuerzo para los que ya están vacunados y una vacunación para los que no pudieron. Tomemos conciencia que necesitamos proteger a nuestros niños. Así que bueno, en todo esto estamos reforzando y recordando cómo proteger. No, me parece formidable. No sé, Miguel Ángel, tu experiencia también en este temario, porque ustedes son internacionales. Y hablando de internacionales, me cuento. Bueno, ayer una sorpresa tremenda. Nosotros teníamos programado un almuerzo. Y informamos. Pero ¿saben quién vino? Nosotros fuimos porque, digo, seguramente alguna persona va a ir. Vino la esposa del responsable del 23B, ¿cierto? Que es del distrito de Lanús, ¿correcto? La señora realmente vino y dice, yo vine al almuerzo. Entonces le explicamos que lo habíamos diferido. Pero pasamos con ella, comemos algunas emparaditas, por suerte. Y nos ilustraba tanto de la trayectoria de ella y de su esposo, ¿cierto? Ahora el nombre se me fue. Y él estaba viajando. Nené Rousey. Y la señora, yo la miraba y le digo, me hace acordar mucho de una hermana mía, ¿no? Una señora. Es polenta que tiene. Y realmente, y claro, yo al esposo, por supuesto, de muchos tú lo he visto. Entonces le decía a mis compañeros ayer, le digo, mire, no hicimos el almuerzo que pensábamos, lo vamos a hacer seguramente el 19 de noviembre. Pero esta señora realmente nos iluminó, nos entusiasmó y sinceramente fue una potencia tremenda. O sea, era como muchachos adelante, rotar y adelante, ¿no? Y eso es lo que transmiten ustedes, tanto Virginia como Miguel. Miguel, me parece porque Miguel a mí me tuvo casi un año y medio para competir, ¿eh? Esto no era tan fácil. Habíamos empezado el recordatorio. Ellos querían ser un club de desayuno. De un jueves a la mañana. Le decía, mirá, es bárbaro porque hay un solo club de desayuno. Y justo un jueves a la mañana que es Catedral del Sur, pero adelante. Y así empezamos con dos potenciales, tres, en Parque de los Patricios a las 7 y media de la mañana, porque era el horario que podían. Así había que cruzarse toda la ciudad para desayunar con mucha alegría allá en Parque de los Patricios. Y al final terminó siendo un club del lunes a la noche, después pasó el martes. Y bueno, así fue como se formó, digo. Sí, pero yo te digo algo. Yo soy un hombre de marketing, ¿no? Y yo no me equivocaba cuando, y vos tampoco, cuando decíamos que iba a ser a la mañana. Porque en ese momento se empezaba a instalar el distrito tecnológico. Y empezaron a venir las empresas. Y podíamos haber incorporado, si era la mañana, a muchos directivos que desayunaban con nosotros una vez por semana. Y que a su vez podíamos tener apoyos bellos a nivel de las empresas. Entonces todo eso a veces uno habla en el desierto. Yo como dijo Árabe, siempre estoy hablando en el desierto. A veces los vientos van, a veces vuelven. Que es muy difícil tener un equipo de que estemos todos con los mismos pensamientos. Y yo, ¿sabés qué digo? Tengo un dicho que dice que no todos estamos en el mismo lugar por el mismo motivo. ¿Correcto? Entonces a veces uno, y yo veo hoy a Parque de los Patricios, después de tantos años, parece que fuese otro barrio, otra ciudad. Y lo que va a progresar. Ahora estoy luchando para que el distrito tecnológico se extienda a Pompeya. ¿Correcto? Porque eso va a generar fuente de trabajo, va a crecer. Pero ese es otro tema. Para otra audición. En la de hoy yo quería hablar básicamente de la polio. Y digo, con ustedes dos, nos van a ilustrar a nosotros y a todos los rotarios, porque después de esta audición vamos a distribuirla. Es que eso es lo bueno de Rotary. Nos acerca, cierto, nos entusiasma. Y a muchos se enamora, ¿correcto? Pero bueno, lo que sí, viste, es un momento muy especial de todos. Pero esa vacuna que cuesta 441 pesos es una campaña muy importante. Yo pienso que seguramente en nuestro club estamos pensando ya incorporarla, por lo menos este mes, a la cuota, ¿correcto? Para que sea menos inconveniente. En total, si no es en octubre, será en noviembre. Porque hasta el día 13, nos decía recién. O sea que, tenés la buena intención. Yo sé que básicamente la situación para todos no es igual, no cabe ninguna duda. Pero ese es el camino, ¿no les parece? Sí, totalmente. Yo creo que todos tenemos siempre la posibilidad de aportar nuestro granito de arena. Se elige cuándo se puede hacer, cómo se puede hacer. Pero en nuestro espíritu, los tres sabemos perfectamente que dentro de nuestra organización estamos unidos por esa consigna de dar de sí antes de pensar en sí. Y eso lo contagiamos, lo transmitimos. Y de esa forma vamos a lograr que ciudadanos que conviven con nosotros, que nosotros que nos comparten, nos conocen, puedan sumarse también a esta campaña para poder alimentar este plan de lucha contra la polio. No, me parece interesante. A mí siempre me queda una duda, ustedes dos, que tanto Virginia con su esposo, o Miguel Ángel con Liliana, son rotarios. Si es bueno o no que el matrimonio esté como rotario. Y si están en el mismo club, ¿me comprende? Yo a veces evalúo esto. Digo, ¿qué tiene de positivo y qué no tiene de tan positivo? Si me lo puede evacuar, lo dejamos y no en suspenso, porque es un tema interesante, por un lado. Los positivos, veo que hablan el mismo idioma, están consustanciados con los mismos objetivos. Porque a veces es más difícil cuando uno no tiene al esposo o a la esposa, ¿cierto? De mi parte, a ver, todos somos líderes. Entonces, a veces, trabajar en el mismo club, líderes que a su vez tienen otro tipo de vínculo tan estrecho, no es, digamos, la combinación ideal. Pero la realidad es que el 50% de nuestro distrito, que tiene clubes por ciudades, me refiero a la provincia de Buenos Aires, es más difícil a veces trabajar en clubes diferentes. En mi club particular somos tres matrimonios que trabajamos a la par de los 21 rotarios y dividiendo las tareas y cada uno haciéndose responsable de un programa, de un proyecto o de una actividad específica, se construye, nos complementamos y no hay ningún tipo de problema. Así que creo que es totalmente viable el trabajar juntos a la par en esta organización. Muy bien, muy bien. Y diría que vos... No, yo te decía, en el caso mío, no es exactamente así, aunque en el fondo es así. Así que, ¿qué quiero decir con esto? Liliana no es rotaria, no forma parte del Rotary Club de Montserrat, pero trabaja a la par desde hace muchos años, más de 30, con todos los temas de Rotary. Yo siempre digo, vos lo sabés bien, y los que conocen saben bien, que uno no hubiera podido de alguna forma involucrarse en la forma que se involucró y trabajar, si no hubiera tenido el apoyo, el acompañamiento al lado, igual, porque si no se hace imposible, imposible, porque si no serían intereses diferentes, sería entonces... El hecho es, si a nivel matrimonio o a nivel pareja, se comparten, además de las cosas comunes, se comparten estos valores, que obviamente, pero es un camino en el cual hay que dedicarse en ese compromiso responsable, porque comprometidos y líderes somos todos, pero hay un compromiso que es importante y que tenemos que hacer valor a la palabra. Entonces, cuando hacemos valor a la palabra, tenemos que estar, tenemos que cumplir objetivos, metas y demás, y disfrutarlo. Entonces, si compartimos eso a nivel matrimonial, o a nivel pareja, o como sea, yo creo que es la mejor combinación. Por eso vos sabés bien, el sábado que viene vamos a hacer el asado en casa, yo lo voy a hacer, pero sin Liliana sería imposible, porque no estarían las ensaladas, no estaría la cueca, y no estaría la presencia de ella que se leje central de todo lo que pasa alrededor, por lo menos de mi vida. O sea que, de alguna forma es así, así que yo lo comparto porque es la verdad, es así. Es más, yo cuando estoy, escúchame, discúlpame, cuando estamos en un, bueno, me ha tocado, o en un foro acá, o en el exterior, lo que fuere, y saben lo que ella trabaja de atrás silencioso, y yo, por ejemplo, estoy agradeciendo a la gente que ha participado, al equipo y demás, y yo al final de todo, cuando voy por la tercera, cuarta parte de los agradecimientos, siempre salta una voz por ahí que dice, Liliana, y Liliana, y Liliana, pará, ya llega el momento de Liliana, ya no me olvido, no me puedo olvidar. O sea que, a nivel pareja, que es lo que vos decías, el compromiso total, y Rotary nos ha enriquecido realmente mucho en la vida, así que estamos muy orgullosos de eso. Pues sabés que Mari, mi esposa es importada, ¿no? Y la estoy entusiasmando ahora, porque vamos a abrir, si Dios quiere, este mes, en la escuela de oficios, en el Rotary Satélite, ¿cierto? Entonces la estoy entusiasmando, porque ella es profesora, le digo, ¿por qué no te incorporas con nosotros, ¿cierto? En principio, por lo menos de adherente, y das charlas. Bueno, yo realmente, salí un poquito de, de lo del polio, sino ya que es domingo, hablamos de temas, de tertulia, ¿no? Así que yo tanto, Virginia, te agradezco mucho, y también a ti, Miguel Ángel. Así que el programa, realmente, lo he tomado este, este espacio, porque quería transmitir, ¿cierto? Todo lo que está haciendo Rotary en esta campaña, que a mí personalmente, todo lo que es salud, es realmente, le doy prioridad. Debe ser también por los años de uno, ¿no? Porque la medida que la edad avanza, las prioridades van variando. Así que yo les agradezco, éxito, y estoy muy orgulloso, de todos, los gobernadores que tuve. Cada uno me ha dejado a mí, algo positivo. Y eso hay que transmitirlo, ¿cierto? Desde vos, que sos el primero, hasta Virginia, y que es la actual, ¿correcto? Y eso me parece que es fundamental, es como, cuando vas a la facultad, y te acordás de algún profesor, ya sea de la facultad, o de la escuela, secundaria, o de la primaria. Así que les agradezco, el espacio que me han brindado, y un saludo a toda la familia, y que me perdonen. Muchas gracias, Horacio. La verdad que, un placer, y bueno, vos siempre trayendo un espacio más, para que aprovechemos, y difundamos, toda nuestra labor, y las oportunidades, para nuestra sociedad. Así que, gracias. Muchas gracias, Horacio. Un abrazo. Macarudo. Después, el marco, el juego, vamos a seguir con lo mío, porque a mí me gusta la diplomacia, la política, que, realmente, en este momento, tan complejo, hay que transmitirlo. Bueno, los que no han almorzado, que tengan un buen almuerzo, y yo, ahora voy a comer el postre, porque todavía, no lo hice, y vamos a ver, qué partido vamos a ver, mi equipo querido, lamentablemente, va a terminar segundo, tercero, que es Huracán, y después, como dicen, seguramente, nos conviene que gane Boca, porque, tenemos posibilidad, de entrar en la Copa Libertadores. Muchas gracias, y, y nos estamos viendo, muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Chau, chau. Buen domingo. Adiós. Adiós. Gracias. Muchas gracias, Gerardo, por todo. Hola, en este mes, de la polio, nuestro día, el 24 de octubre, te invito, a que cada uno, de nosotros, los socios rotarios, rotaractianos, interactianos, ruedas internas, colaboremos, con 441 pesos, que es el valor, de una vacuna. La erradicación de la polio, te necesita, gracias por participar. La poliomelitis, es una enfermedad viral contagiosa, que en su forma más grave, provoca lesiones a los nervios, que causan parálisis, dificultad para respirar, y en algunos casos, la muerte. Generalmente, afecta a los niños menores, de 5 años. Rotary, trabaja desde hace, hace más de 35 años, para erradicar la polio, y hemos logrado, grandes progresos, en pos de un mundo, libre de esta enfermedad. Como entidad fundadora, de la iniciativa mundial, para la erradicación, de la polio, hemos ayudado, a reducir el número, de casos de polio, en más de un 99,9%, de los 350,000 estimados, en 1988, a los 33 notificados, en 2018. Estamos muy cerca, de erradicar la poliomelitis, pero nuestra tarea, aún no ha concluido. Todavía, se necesita continuar, con las campañas, de vacunación, y las labores, de vigilancia, epidemiológica. Tu contribución, nos acercará, a la meta final. Acabar con una enfermedad, requiere un enorme esfuerzo, y no podemos hacerlo solos. Descubre, cómo podrías unirte a la causa, para poner fin, al apoyo. Sumate a Rotary. Bueno, el programa se está terminando, muchas gracias Gerardo, muchas gracias a Virginia, y a Miguel Ángel, por acompañarme, y estamos con ustedes, el próximo jueves, con AM1220, Ecomedio.com, en el programa, Diplomacia, Política, y Economía. Les saluda, Horacio Dabur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!